¿Qué tal? Buenas noches. Este es el programa Lo Justo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Mi nombre es Rocío Silva Santisteban. Y bueno, en este programa vamos a ver dos temas vinculados con memoria y el derecho a la vida. Vamos a entrevistar en un segundo momento a Marco Antonio Falla, el padre de Gerson Falla, quien fue detenido por un grupo de policías, torturado en la comisaría, y bueno, murió algunos días después a consecuencia de los golpes. Y también vamos a tener a otro de los miembros de este grupo que se acaba de fundar, que se llama Unidos por Justicia, Derecho a la Vida. Y me refiero a Paolo López, cuya hermana en esos momentos se encuentra en el hospital bastante delicada, debido también a un problema, digamos, no especificado, un accidente, motivo por el cual la persona responsable no ha sido sancionada por, básicamente, problemas de corrupción. Pero bueno, en este primer bloque nos encontramos en estos momentos con José Carlos Agüero y con Tamia Portugal. José Carlos, ¿tú eres historiador, sociólogo o antropólogo? Tanto tiempo conociéndote todavía no sabes. Historiador. Historiador. Y Tamia, tú eres antropóloga. Y ambos son del grupo Memoria del Instituto de Estudios Peruanos, que vienen trabajando hace varios años sobre temas de memoria y tienen reuniones cada 15 días para discutir propuestas de investigación, ensayos, etc. Y de verdad que es un grupo que a mí me encanta porque es muy crítico, funciona muy bien. ¿Siguen trabajando con la gente de Ayacucho? Sí, ¿no? Sí, bueno, con todos los problemas de conexión, pero sí, siempre... Y bueno, con José Carlos y con Tamia vamos a hablar sobre el tema... En general sobre el amplio tema de la memoria, pero quería, en primer lugar, preguntar cuál es la importancia de los juicios y específicamente del juicio que se ha abierto la semana pasada para sancionar los crímenes que se produjeron en la comunidad de Putis. Y bueno, en segundo lugar, quería también mencionar el tema bastante polémico Bueno, ya se ha polemizado tanto que ya creo que hay, digamos, demasiadas posiciones en contra del negacionismo, ¿no? Y qué es lo que ustedes opinan al respecto. Pero bueno, a ver, quisiera comenzar contigo también sobre... Sobre Putis, sobre lo que tú has investigado y específicamente, ¿cómo puede ser posible que un caso como la matanza que hubo en Putis, que fue más de 100 personas, ¿no? Sí. Puede haber estado, digamos, casi 30 años en la oscuridad, ¿no? Bueno, sí, pues, bueno, tiene que ver con el poco respeto que se tiene por la población andina, ¿no? Se encontraban 92 cuerpos, ¿no? Y una cantidad importante, justo tengo acá el dato... ¿30 y tantos niños? Sí, 35 niños menores de 10 años. 38 niños menores de 10 años, ¿no? O sea, que eso quede tan en el olvido por tanto tiempo significa muchísimo, ¿no? ¿Nos puedes contar más o menos cómo, qué fue lo que sucedió en Putis? O sea, porque además uno de las, digamos, de los hechos, de los motivos del crimen, al parecer fue un asunto no, digamos, político, sino de intereses económicos, ¿no? Es que todo se mezclaba, ¿no? Porque, bueno, he escuchado varias versiones, digamos, de distintas... Porque además las comunidades estaban en conflicto en esas épocas. Y la versión que más o menos se ha ido armando, que no sé si será la verdadera, es que, de hecho, Sendero pasaba por las comunidades y se llevaba ganado, ¿no? Y se lo llevaba hacia la zona de la comunidad de Putis, ¿no? Entonces, los ronderos, digamos, de las comunidades aledañas de donde se habían llevado el ganado iban hacia San José de Seje a denunciar esto, ¿no? Entonces, luego los militares recuperaban, entre comillas, ese ganado y este... ¿San José de Seje queda un poquito más abajo? Un poquito más abajo, claro. ¿Queda arriba de Guanta? Es la capital del... ¿Ya? Y este... Sí. Y este... Del distrito. Del distrito. Del distrito, ¿no? Y este... Y los militares lo que dicen es que vendían este ganado, ¿no? Pero bueno, entre todas estas incursiones de recuperación de ganado, este... Al final lo que hacían era quitarle también los militares, por un lado a los de Sendero y por otro lado a los militares, el ganado a las... a la población, ¿no? Y este... Y uno parece que hubo un soplo de que habían... Los de Sendero se habían llevado el ganado y no sé qué. Y al final era el propio ganado de los... De la gente que estaba en realidad ya escondiéndose en las montañas. Este... Los militares llamaron a toda la gente que estaba alrededor diciendo que los iban a proteger. Y este... Y bueno, en ese momento esta... Esta historia de que los hicieron cavar en la... La fosa, que iba a ser una piscigranja, además con una promesa de desarrollo bastante cruel, ¿no? Este... Por supuesto la gente tenía más miedo que confianza, pero igual lo hicieron y todo y este... Y los asesinaron, ¿no? Y mucha gente, no mucha, una parte de la población logró huir, ¿no? Y... Y... Putis y los centros poblados que ahora conforman... Las comunidades que ahora conforman el centro poblado Quedaron desoladas durante doce años. O sea... ¿Nadie regresó? No. Desde 1984 hasta... Que empezó el repoblamiento en el 97. Lo que me cuenta la gente es que no había nadie en la zona, ¿no? O sea, todas las comunidades estaban vacías. Solo soplaba el viento, digamos, ¿no? Entonces ya poco a poco desde el 97 es como que está llegando gente, ¿no? Y cuando yo conversaba con ellos sobre el juicio, sobre justicia, digamos, Ellos tenían como muchas cosas dentro de su agenda, ¿no? Lo más importante era la reconstrucción, que tenía que ver con su derecho a existir Para el resto de la sociedad, para el Estado, ¿no? Después de todo lo que nos ha pasado, y después de haber estado además con mi historia de olvido Bastante más antigua, necesitamos apoyo para reconstruir nuestras comunidades, ¿no? Entonces se movían políticamente muy fuerte, se contaban con ONGs que les daban respaldo Asesoría jurídica y todo Entonces eso era lo... ¿Los evitantes de Putis eran evangélicos? Antes no, antes la mayoría era católica Después de lo que pasó, después de la época de la violencia Ya cuando estaban en otras comunidades, se han ido evangelizando Porque parece que, sí, pues lo más cercano era la iglesia evangélica En esa época en Ayacucho Dios apoyó, bueno Sí, y además tienen como más cercanía a la propia interpretación de la Biblia Pero eso es un tema por otro lado, ¿no? Porque, bueno, porque quienes están llevando el caso ahorita son la institución Fe y Esperanza Paz Paz y Esperanza, perdón Y Paz y Esperanza, bueno, digamos, es una ONG cuyos miembros son evangélicos Y recuerdo que hace un tiempo presentaron, hicieron una presentación en la Universidad Católica Y trajeron a algunos miembros de la comunidad y a algunas personas Las mujeres también fueron violadas, ¿no? Sí, sí, hay relatos de violaciones, ¿no? De que separaron este mismo modus operandi que hicieron en varios lugares De separar a las mujeres y violarlas, ¿no? Y otra cosa que también me pareció un poco tremenda es que, bueno, cuando el EPAF, ¿no? Fue a hacer el trabajo este que estaba haciendo en putis Reconocimiento de cadáveres y de prendas, ¿verdad? Habían ropa de bebé Sí Habían roponcitos Roponcitos, sí Roponcitos, está bien O sea, que morieron bebés Bebés O sea, había estos ganchitos Y limilis, ¿no? Sí Sí, hay una exposición muy bonita que hizo, que organizó EPAF, ¿no? Donde se ven todas las ropas que recogieron Cuando yo estuve ahí, justo llegó el libro el primero de noviembre Fuimos a mirar cómo era la celebración en el nuevo cementerio Y las señoras reconocían, o sea, veían el libro de la exposición Y iban reconociendo, sí, esto lo reconocieron, no sé qué, esto es eso ¿Y cómo te acuerdas, no? De todo, me acuerdo, era bien fuerte ¿Cómo no te vas a acordar? Sí ¿Cómo no te vas a acordar? Primero, porque, bueno, una madre cuando teje un ropon Y de verdad que yo he tejido varios O sea, ¿te acuerdas de que ese ropon es el ropon especial para tu hijo? Y más aún, en unas familias tan pobres Porque, digamos, la necesidad es fuerte y los productos escasean Entonces, un ropon es verdaderamente una prenda importante Sí Vestir no es cualquier cosa, ¿no? Exacto Vestir al hijo no es cualquier cosa En ningún sitio, en una comunidad Sí Es un acto muy íntimo Se piensa mucho en la personalidad de la persona, ¿no? O sea, que color le va bien, no solamente físicamente Sino por cómo es Claro Entonces, tiene varios significados eso, ¿no? Y, bueno, y sobre el proceso de este reconocimiento, José Carlos De que tiene que ver con reconocimiento, pero también es con memoria Con todas, digamos, este encuentro también con plantear una historia Una historia de nuestro país ¿Cómo verías tú este caso de Putis como un caso simbólico, así paradigmático? Es complejo, ¿no? Yo pienso que algo de lo que dice Tamer es interesante Mucho de lo que dice Tamer La idea que tiene la comunidad de Putis, por ejemplo, y en otros lugares Es que su sentido de justicia es mucho más amplio que el de la justicia que administra el Poder Judicial Ya, ¿cuál es su sentido de justicia? Tiene que ver con reconocimiento, por ejemplo Fundamentalmente con el derecho, ser sujetos a derechos Ante la ley, tener las mismas oportunidades de desarrollo que otros ¿No? Tener proyectos de vida viables, ¿no? Efectivos Es decir, recomponerse Recomponerse a la antigua Se hace mucho rollo de por medio Entonces, eso no es nada más judicialización de casos No es, ¿saben qué? Quiero vivir todo el conjunto de potencialidades que podría vivir normalmente Eso es un sentido de justicia más amplio Más amplio, ¿no? Casi parece a Marte y a Zen, ¿no? Ya, sí, claro De todas mis libertades Claro Claro Este es, no es extraordinario, en realidad es normal que piensen así Claro Entonces, de alguna manera Es que esa es la justicia, digamos, desde una perspectiva Holística Integral Más, digamos, filosófica y no tanto jurídica O sea, la justicia jurídica Además, es lo primero que te enseñan cuando estudias derecho, ¿no? Que una es la verdad y la realidad Y otra es la verdad de la justicia del poder judicial Que es la verdad que está en el expediente Así es Y lo que no está en el expediente, no es Además que no quieren justicia, ¿no? No es que no quieran... Claro, también quieren eso, pero quieren más amplio No quieren solamente eso Además, los campesinos, las comunidades, la gente que en general ha sido afectada Tienen una larga experiencia de decepción Como el sistema de administración de justicia no está seguro de obtener nada al final O sea, de hecho, cuando yo estuve por allá, les pregunté, ¿no? También como parte de su agenda, ¿dónde estaba la justicia, no? Y lo veían como algo bien lejano Igual estaba dentro de la agenda, ¿no? Pero lo veían como... O sea, como la historia de reclamo por derechos es tan antigua, digamos, para las comunidades El conseguir justicia en estos casos está dentro de la agenda Pero en una perspectiva más de largo plazo, ¿no? A mí me encantaría ir ahora y preguntar, ¿no? ¿Qué opinan de que esto haya sucedido ahora, más pronto, tal vez, de lo que ellos pensan? ¿Y cuándo has trabajado tú en esa...? Yo fui en el 2009 y el 2010 Ah, bueno, pero ya, digamos, hace muy poco En este sentido, como dice también, la justicia judicial es más bien más extra, más táctica Como yo lo veo, ¿no? O sea, les puede servir como gancho, como... Para acceder a la justicia más amplia Ya Puedes utilizar tu agenda de justicia, ¿no? Tu agenda de entierros, de exhumación de fosas, ¿no? Para ponerte en vitrina Y poder presionar o ser más visible para acceder a otro tipo de política pública Entonces, no es un uso, ¿no? Sino es más bien una autorización de tu propia capital Y es parte de... Porque también lo otro tiene un sentido para ello, ¿no? O sea, por ejemplo, todo el tema de las exhumaciones Si uno va al cementerio nuevo de Putis Hay una parte que ocupa los cadáveres recogidos por el EPAF de la matanza del 84, ¿no? Pero han dejado todo un espacio vacío Que va a ser solamente para aquellas personas que murieron en los años del conflicto, ¿no? Ah, o sea, que todavía no se recuperan los cuerpos Entonces, para ellos, pensando en esta agenda a largo plazo Ellos están pensando Hemos empezado acá, ¿no? Pero vamos a seguir O sea, este es el primer paso para que también tus familiares Que de repente mató Sendero Luminoso Sean exhumados para que la fiscalía nos preste atención Y todas las fosas que andan por ahí de entierros improvisados Puedan tener un entierro digno, ¿no? Pero, y digamos, ¿cómo ven ellos todo este tema de lo que sucedió? Y la Comisión de la Verdad y Reconciliación O sea, las audiencias públicas, la Comisión pasaron por ahí ¿Cómo fue el asunto? O sea, ¿marcó algo? ¿O fue una decepción también? Con las gentes con las que yo conversé No era una decepción Era parte del proceso, digamos Y además marcó la relación con Paz y Esperanza Que ha continuado hasta ahora, ¿no? Y que sigue abriendo, por ejemplo Me llevan a mí los correos de los avances que tienen Han abierto fosas hace poco, ¿no? Entonces es como que Por lo menos en esa localidad Hay una visión positiva, ¿no? De estar ahí ¿Y cuántos se calcula que hayan muerto, digamos, en esta matanza? O sea, porque... En esa matanza se calcula 120 personas Pero hay muchas otras... ¿Solamente se han encontrado 98? Se han identificado 98, ¿no? Ah, pero se han encontrado más Sí, ahí no estoy tan segura de los datos exactamente Pero, este... Bueno, se han identificado 98 Y lo que se tiene como versiones Es que hubo alrededor de 120 asesinatos Y fueron varias fosas comunes, entonces Fueron de esa matanza Dos, me parece Dos o tres Y es... Pero a lo que me refiero Es que ha habido matanzas antes y después Más eventos Antes y después Claro Antes y después Y que están como desperdigadas, ¿no? Entonces, por ejemplo Los niños caminan como yendo hacia la escuela Y hay una fosa, ¿no? Entonces hay un montón de disparadores de memoria De esas épocas Desperdigadas con las fosas, ¿no? Y bueno, con la gente que quiere que Que sean exhumados los cuerpos de sus familiares, ¿no? Y, José Carlos Este... ¿Cómo, digamos, recuperar estas memorias Para que no se queden solo congeladas En el tema de exhumaciones Y si no, como integrarlas a... A la construcción de una nación, ¿no? Finalmente ¿Cómo la están haciendo? No sé si tú sabes La experiencia de Putis ¿Cómo lo están haciendo ahí O en otras comunidades en Ayacucho? Yo pienso que cada quien Lo está resolviendo a su modo A su manera Y de una manera precaria Ya Este... Ese es el problema, creo Como no hay una política pública Nacional sobre memoria, digamos, ¿no? A lo más hay unas cuantas discusiones Sobre el sitio de la memoria El museo de la memoria Que además son bastante bizantinas, ¿no? Claro En realidad inútiles Entonces... ¿Cómo cuáles, ah? O sea, el guión sobre el museo Si debes mirar o no mirar al mar Si debe estar o no mirar a flores Si debe de empezarse la construcción O sin tener el guión previamente En fin O sea, que son discusiones un poco inútiles Tomando en cuenta que en realidad La gente que tiene memorias muy diversas No vive ahí Y está en otro lado Y nadie les está prestando atención A los procesos de micropolítica Que están sucediendo en todos lados O sea, la gente no deja de ser político De vivir solamente porque El museo de la memoria El mismo funciona o no funciona Entonces... Yo no sé qué es lo que hay que hacer No sé... No creo que nadie sepa qué es lo que hay que hacer Pero sí pienso que alguien Debería estar mirando Qué es lo que está sucediendo Pero, bueno Has mencionado algo que es importante Y justo, bueno No se está mencionando, ¿no? Que es pensar en una política pública nacional Sobre temas de memoria, ¿no? Y más bien la única política pública nacional Que hay sobre el tema Es el negacionismo Ah, sí ¿Qué opinas de eso? No sé Es que es una muy mala idea Yo pienso que es muy mala idea Esto de la amenaza Que se ve en un contexto Poco reflexivo Respondiendo al miedo Yo pienso que en un contexto Donde tú respondes solamente al miedo Y a la amenaza No piensas bien Elegís la soronanza De la amenaza De la represión De la represión Y además respondes con represión Es la manera de utilizar la memoria Como pretexto para reprimir Para funcionar, claro La memoria cada signo Como un eslogan Que te ayuda a hacer Una política de seguridad Casi Pero, ¿y has pensado O dentro del grupo de memoria ¿Han pensado en políticas públicas Sobre memoria? No hemos discutido como tal El tema, ¿no? Porque más hemos estado discutiendo Temas alrededor de la memoria Diferentes entradas académicas Investigaciones de la gente Pero si alguien quisiera Se desechando Tampoco tendría mucho problema Porque en otros países hay O sea, no es que caiga del cielo Entonces tenemos En Argentina hay una política de memoria Claro En Colombia En Colombia también hay una política de memoria Y son con sus pros y sus contras interesantes Por ejemplo Es impensable una política de memoria Que no tenga que ver con archivos Por ejemplo Claro, sí El tema de los archivos Es la última roya Exacto Y si no las tienes Es que en realidad Estás metiendo rollo En cambio en Argentina Por lo menos Teóricamente Hay una línea que dice Salvaguardar los archivos Ponerlos a disposición del público Abrirlos Que son secretos Pero, por ejemplo Aquí La Comisión de la Verdad Propuso que su archivo Esté a disposición del público Al principio estaba En un espacio Que era Bastante bueno Para investigar Iba la gente O sea, no iba Muchísima gente Pero sí iba la gente Yo investigué ahí Ustedes han investigado ahí ¿No es cierto? Y ahora, bueno Pasa a la Defensoría ¿No? Digamos al local de la Defensoría Que están Bueno, más o menos ¿No? No es tan cómodo como antes Pero está ahí ¿No? Y ahora, claro Pero pierde presupuesto Pierde autonomía Y ahora está como en un limbo No saben si va a pasar Al lugar de la memoria No va a pasar Va a seguir en la Defensoría Nadie lo quiere tener No se lo tiene por un lado y otro Y además se piensa que Ah, bueno Es un archivo Este No sé Sí que es algo así Como el archivo colombiano Claro Sí que Ay, bueno Esos son papeles Pero Y no se trata solo El archivo de la Comisión Que dejó la Comisión de verdad Sino además El tema de todo el archivo Nuevo que tiene El Consejo de Reparaciones Ah, claro Eso es más grande todavía Es más grande todavía En términos de testimonios En términos de no hay información de víctima Pero por ejemplo en Argentina Ya sea que esto en la práctica se realice o no No solamente es conservar Lo que la Comisión Sábato hizo Y otras comisiones Si no es política activa para abrir El lugar es de documentación Que los archivos de la Marina Las vendas se abran Están tapeados Por supuesto O sea Incluso dicen Se han perdido No sé Ni siquiera sé si es que Realmente dentro de cada institución Tienen este pensamiento De lo importante que es Guardar su propia Su propia historia Digamos Pero acá en este caso Estoy segura De que tiene que ver Con manipulación Para simplemente No acceder a la información Que podría Llegar a que La gente acceda a justicia Y Y junto con todo esto O sea Que piensan sobre esta Esta idea De Digamos De que no sea En la medida Que no se ha debatido la memoria Bueno También surgen grupos como Movadef O sea Movadef Es el resultado No del negacionismo O sea Si no Más bien De una especie De indiferencia Cruel Yo pienso que La Comisión de la Verdad Ha sido Tan profética La Comisión de la Verdad No es un tótem Intocable No es cierto Para nadie Todos somos nuestras críticas Exacto Pero en algunas cosas Fue tan clara ¿Por cuál? En que había que Reformar y trabajar En el espacio educativo ¿No es cierto? Hay nueve recomendaciones Sobre el espacio educativo Que tenía que atenderse Ninguna de las cuales Se ha atendido en realidad Y Movadef Crece en el espacio educativo Y sale una ley Para reprimir Eso Que en realidad No va a funcionar ¿No? Porque O sea Ninguna ley reprime Este Logra El cometido De que la gente No piense al respecto ¿No? Si no se habla de eso Públicamente Se va a hablar Por otros medios Claro Es peor todavía Es como más atractivo El hablar al respecto Bueno Además Lo bien es la oportunidad De que la gente De volverse Víctima O sea De relativizarse Y además De volverse algo así Como el palarín De la libertad de expresión ¿No? O sea El enlace Eso en bandeja Para mí Esta negacionismo Es un disparate Absoluto Aparte de estar mal redactado Ya que es otra cosa Bueno Pero es la modificatoria De un artículo Del código penal ¿No? Si Digamos Ya había apología Del terrorismo Siempre Que ya había La polémica ¿No? Si Bueno Que ya tenía Sus prosos Machos Y contramarchas Pero claro El tema Del negacionismo Es el asunto Bueno Como escribió Álvarez Rodríguez Hace un tiempo No sé ¿Quién define Lo que es negación? ¿Negar qué? O sea Ah ya Entonces Negar que Que son los actos Judicialmente comprobados Cometidos por Sentidos luminosos Esa es la idea De esta norma ¿No? Y todos los otros Crímenes contra la humanidad Cometidos por Uno por sentidos Sino por Las fuerzas armadas Es una pregunta Y otra pregunta Es bueno Este Pero Digamos ¿Qué es? O sea ¿Qué sería una negación? Para Aldo Mariategui Una negación Es hablar Del conflicto Hermano interno Que es el lenguaje De la CBR Entonces para Aldo Mariategui Los nueve tomos De la CBR Deberían de quemarse Sí Pero para otros Que no se va a negar Si lo tenemos Por alguien Desde la izquierda Todo el fujimorismo En sí No sería una actitud de negación Claro Los ambos extremos Son absurdos Absurdos Lo que se nos viene Es la posibilidad De discutir Claro Pero el tema también Es cómo podríamos Hacer nosotros Ya no pensando En políticas públicas Y una cosa así Tan amplia Sino cómo podríamos Hacer nosotros De la coordinadora De los espacios universitarios Ustedes ya Tienen una propuesta El grupo De memoria Y bueno Están haciendo Su chamba Y está funcionando Y bien O sea Aún cuando el Skype No funcione bien Pero sí están conectados Con la gente de Ayacucho En fin Pero ¿Qué otras cosas Se pueden hacer? No sé Para mí Bueno Para mí Palabra clave Es reconocimiento O sea Hablando justamente De negacionismo Si se logra Establecer Que todo esto sucedió En la dimensión Que sucedió Y logra ser Un tema Público De indignación Digamos Vamos avanzando Y siento que El espacio educativo Es uno de los más importantes O sea Pero Incluso Claro En las universidades Pero por ejemplo En el colegio Es más difícil Claro Pero es más difícil Pero se necesita O sea Si ahorita Se están presidiendo A las personas Que han sido sancionadas Por delito de terrorismo Que pueden haber sido También este Inocentes Que salieron de prisión Sí, se entienden La respuesta No debe ser Desde mi punto de vista Policíaca O sea Irrepresiva No puede ser Si les quitas La oportunidad De trabajar De inscribirse Como partido político De sacar revistas Como ahora Acaban de censurar También a la revista Vórtese Entonces Estoy pensando En el sendero Luminoso Entonces Les quitas Toda la oportunidad De expresarse Política Social Y culturalmente Creo que lo que Gases No es Ganarles Sino Marginalizarlos Y al marginalizarlos Los endureces Y los Y los Y los Y los Como decía Carlos Iván Que termina siendo Una estrella Enana O sea Pueden ser pocos Pero están Cerrados También por el resto En este caso Por la represión Que termina Teniendo mucha fuerza Entonces Mientras más se hable Del tema Es como Más espacios Ahora Pero también Es difícil Hablar Digamos O sea Y también El debate Digamos Incluso con la propia gente De Movadef Porque no debaten Es que no hay que Debatir Yo creo que no hay que Debatir con ellos Sino Debatir Este Frente a ellos Para todo el resto O sea No necesariamente Uno Creo que cuando uno Debate con Movadef No tiene la idea De que va a cambiar El pensamiento De No concierto No Por supuesto Claro Pero es Pero es Debatir Precisamente Para el resto Bueno Lamentablemente Nos quedaríamos Hablando de esto Pero así Durante mucho rato Pero bueno Este Tenemos que pasar Al otro tema De justicia Que también es Es Digamos Como La gran deuda pendiente De la nación peruana En relación con sus ciudadanos O sea Si el conflicto De la gente Buscan justicia Bueno Pues resulta Que ahora Hay unas personas Que se han unido De diferentes casos ¿No? Así De torturados O por la policía O de asesinados O del vaguazo Que lo que buscan Es justicia También Creo Bueno Entonces Vamos a pasar A eso Después de un corte Pero antes Quisiera agradecerles Por estar aquí A Tami Y a José Carlos Y espero que Pongamos a estar así Para de pronto Hablar sobre Moda Que también es un tema En el que Debemos Incursionar Bueno Gracias Y regresamos En un momento